Bien chicos, bienvenidos a su proceso de formación. Continuamos con la asignatura de evaluación y control de procesos empresariales. Como ya me conocen, mi nombre es Adriana Lara y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del control administrativo. Bien, comencemos. En cuanto a las técnicas de información podemos decir que éstas han revolucionado los sistemas de control ya que facilitan el flujo ascendente y descendente de información precisa y oportuna a toda la jerarquía organizacional. Es una ventaja. Veamos un ejemplo. El empleado del almacén escanea las etiquetas de la ropa vencida, avisa a los gerentes de mercancías que prendas deben reponerse o al vendedor de campo que en su computador portátil captura la información relacionada con las necesidades o los problemas cambiantes de los clientes. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Este ejemplo que he querido presentarles el día de hoy. Claro, al escanear estas etiquetas de la ropa que está vencida o que ya no tenemos en el almacén inmediatamente nos da una alerta para que la persona encargada contacte ya sea al proveedor quienes nos facilita este tipo de telas, prendas, etcétera, etcétera y para que así claramente podamos reponerlas y podamos exhibirlas en nuestra tienda para el consumo. ¿Sí? Bien, ¿de qué está compuesto este tipo de control? ¿Sí? El control administrativo. Sistema informal, sistema formal, sistema contable, sistema de recursos humanos y el por último el sistema de calidad. Bien, veamos cada uno de ellos. En cuanto al sistema informal, podemos decir que está compuesto por valores compartidos, lealtad y compromisos. La cultura y las normas no escritas sobre la conducta aceptable para los gerentes y los empleados. ¿Sí? Claramente este enfatiza más en esos valores compartidos, lealtad, el compromiso, las normas, las culturas, etcétera, que no están claramente establecidas entre los gerentes, entre gerente y empleados, pero que claramente deben existir, ¿sí? En la organización. Bien, sistemas formales. Estos sistemas son reglas implícitas, procedimientos o medidas de desempeño y planes incentivos que guían el comportamiento de sus gerentes y otros empleados, ¿sí? Claramente a este sistema formal ya hablamos de todos esos estándares, normas, reglas que están establecidas en la organización para que sean cumplidas y asimismo medir el desempleño y los planes incentivos que guían al buen comportamiento y a un buen clima laboral en las organizaciones. Bien, hablemos un poco del sistema contable. Este claramente proporciona la información de costos, ingresos y utilidad. En una clase anterior habíamos estado hablando de la diferencia entre gastos, costos y claramente el sistema contable nos garantiza ese control de proporcionarnos una información clara, precisa, concisa, basándonos en la información real de la empresa, ¿sí? En cuanto a costos, ingresos y utilidades que tenemos en la organización. Bien, hablemos del sistema de recursos humanos. Bien, este ofrece información sobre reclutamiento, capacitación, ausentismo, accidentes y posterior a esto se hace claramente una evaluación de desempeño. ¿Por qué importante el control en cuanto a reclutamiento, capacitación, ausentismo y accidentes? Claramente esta unidad de recursos humanos debe proporcionar un control en cuanto a estos temas de reclutamiento y capacitación para claramente estar enfocado más en nuestro cliente interno, que son claramente nuestros colaboradores, ¿sí? Y procurar el bien de ellos y claramente el bien de la empresa, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Mediante una evaluación de desempeño. No tendría sentido hacerla, llevar este tipo de control de recursos humanos a cabo, si no estaremos dispuestos a implementar claramente una mejora y esa mejora lo hacemos claramente a través de la evaluación de desempeño. Bien, continuemos. Y por último, el sistema de calidad. Este proporciona información sobre rendimiento, productos defectuosos, entregas tardías a los clientes. ¿Por qué establecemos este tipo de control? Ya que este nos va a dar un total control en cuanto a precios, costos, productividad, trazabilidad y clientes, ¿sí? Todos mediante un solo ciclo. Entonces, ¿qué garantizamos aquí? La calidad y la eficacia en el momento de nuestros productos, de clientes, de entregas tardías, no solo con nuestro cliente final, con el consumidor final, sino con los proveedores que claramente nosotros como organización debemos mantener una... hacernos hasta a nuestra buena imagen, a nuestro buen nombre. Y en cuanto a productos defectuosos y entregas tardías, este sistema se puede ver un poco afectado. Bien. Los factores de control son los siguientes. Calidad, tiempo, costo y cantidad. Cantidad, tiempo, costo y calidad. Veamos de qué se trata cada uno de estos. La cantidad. Veamos. Esto se aplica claramente en las actividades en las que importa mucho más el volumen que se haga claramente ya sea con un proveedor o un cliente externo, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia claramente el factor de la calidad. Ofrecer esa cantidad, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Que no vayamos a incurrir en incumplirle al cliente, probador o al proveedor, cual sea el caso. Bien. Hablemos del tiempo. Claramente es controlar todas las fechas programadas y garantizar ese cumplimiento entre esta fecha fijada para la entrega, para la producción, para la productividad de la materia prima, la transformación del mismo ya después de haber pasado por todo el proceso productivo empresarial y claramente no dejando de lado estas fechas, ¿sí? Para darle cumplimiento a nuestra palabra como empresa, como persona natural que somos. Bien. Continuemos con el costo. El costo es este indicador de la eficiencia administrativa, que como ya lo habíamos explicado en otras ocasiones, es claramente una inversión que se hace que se ve recuperada, ¿sí? Y en cuanto a calidad, es obviamente las especificaciones que debe tener el producto o servicio a ciertas funciones de la empresa. Ofrecer y garantizar que este producto, bien o servicio sea cálido, ¿sí? Que tenga calidad, que sea efectivo y que cumpla claramente con las necesidades del cliente o proveedor, cual sea el caso. Bien. Acá tenemos un control utilizado en un cuadro que quise hacer acerca de la cantidad, tiempo, costo y calidad, valores que debemos medir. En cuanto a cantidad, el presupuesto, estimaciones, productos terminados, unidades vendidas, unidades rechazadas, etcétera, etcétera. En cuanto a tiempo, fechas límites, tiempo de maquinaria, medición del trabajo, estándares y procedimientos. En cuanto al costo, nos paramos ahí justo en ese momento en el presupuesto, costo por metro cuadrado, costo estándar, pronósticos, claramente contabilidad, productividad, rendimientos e inversión, que claramente son una balanza entre rendimientos e inversión. Y calidad, que es la evaluación de la actuación, pruebas psicológicas, inspecciones visuales, rendimiento del personal, informes, descalificación de méritos, entre otros. Bien. Etapas para diseñar un sistema de control administrativo. En cuanto a estas etapas, primeramente podemos decir, hablar de la definición de los resultados deseados, que claramente se refiere a los objetivos fijados por la administración, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y alcanzables. ¿Sí? Cuando hago referencia que deben ser claros, es que deben ser precisos y que claramente la persona que los haga y a terceros se deben entender este informe con claridad. Medibles, cuantificables y alcanzables, que sean parámetros que como organización podamos alcanzar y adicional a ellos que los podamos medir, que sean cuantificables y que nos puedan dar una cifra relativa de lo que se está haciendo y del avance que tenemos como organización. Ejemplo, se desea que el rendimiento sobre la inversión sea de un 20% con un margen de inversión del 10% y en una retación de dos meses. ¿Sí? Bien. Creo que hasta ahí estamos claros. Bien, chicos. Claramente, este material es un poco más extenso. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, invitándolos claramente a que no se queden con lo que les acabo de enseñar del material y que continúen el material y que lleguen hasta el final para su proceso de información, ya que posterior a esta explicación que acabo de hacer y a todo el material que deben seguir leyendo en la plataforma, vamos a realizar una actividad. Invitarlos a que estén atentos al contenido, que sigan desglosando todo el material y empapándose de él y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.